¡Gol y triunfo! Mayor, hemos soñado, ¿no? ¡Gol y triunfo! Sí, la verdad que contento, ¿no? Contento, sobre todo por el triunfo del equipo, ¿no? Que bueno, todos estamos expectantes a ver qué tal el primer partido de liga y bueno, la verdad que ha ido bien, ¿no? Hemos conseguido los tres puntos que al final eran lo más importante y nada, contento por haber ayudado al equipo con el gol. ¿Os ha costado, no? Porque habéis tenido un montón de ocasiones y al final solamente la tuya habéis convertido. Sí, la verdad que es cierto que nos ha costado entrar un poco en el partido. Había como mucho nerviosismo, mucha precipitación y bueno, nos ha costado un poco adaptarnos también al campo y bueno, al final creo que hemos sido justos vencedores porque contabilizando las ocasiones de gol hemos sido superiores y bueno, contentos porque al final este tipo de partidos también hay que ganarlos, ¿no? porque hay días que pues eso, porque no te encuentras con sensaciones buenas en cuanto a juego pero los equipos buenos pues y los equipos potentes pues este tipo de partidos también los ganan. Y un equipo como el vuestro, que bueno, con aspiraciones me imagino que empezar ganando es fundamental. Sí, sí, el objetivo era ese, ¿no? Llegar al primer partido de Liga en buenas condiciones, con buenas sensaciones, yo creo que en la principal lo hemos conseguido y bueno, y queríamos ganar el primer partido y ya tenemos los primeros tres puntos, ¿no? Ahora ya, estos ya se quedan atrás y ya pues a partir de mañana pues preparar ya el siguiente partido. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Es poquito público porque no ha podido entrar más pero apretado. Sí, la verdad que bueno, bonito, ¿no? Porque un campo tan bonito y tan grande es una pena que no pueda entrar más gente pero bueno, al final, al final yo creo que, bueno, la gente aprieta, la gente está con ganas y bueno, nosotros intentar darlo todo dentro del campo que es lo que la gente nos va a pedir. ¿Mayor lleva tres goles con la comiseta del Jerez o tres de cabeza? Sí, la verdad que sí, la verdad que todo el mundo me ha encasillado un poco de cabeza mejor con los pies y al final va a ser verdad porque la que tiene en la primera parte ha sido yo creo que más clara que la de la segunda y bueno, la verdad que menos mal que he tenido la opción de poder marcar en la segunda parte porque si no me hubiera ido un poco fastidado casi. Se te ha visto con muchas ganas y mucha intensidad también, ¿no? Porque como decías, has fallado una clara en la primera pero vos te has rehecho para buscar el gol. Sí, es una de las cosas que bueno, le digo mucho también a la gente joven, ¿no? Las acciones durante los partidos te pueden marcar mucho también dentro del partido, ¿no? A los jugadores, pues venirte abajo o seguir siendo perseverante a la hora de seguir y bueno, al final yo creo que es una constante, yo creo que en mi vida, el que la sigue la consigue y bueno, yo creo que en este caso la experiencia hoy me ha servido para que, bueno, pues no venirme abajo y seguir, ¿no? Porque el partido estaba vivo y yo lo veía que bueno, que tarde o temprano íbamos a marcar un gol, si no era yo, era otro compañero, ¿no? Al final me ha tocado a mí y nada, contento. Esa intensidad y esa gana también es importante porque la temporada pasada aquí en el Jerez había una mala suerte con el delantero y con el gol y con ese fallo en la primera parecía que podía pasar lo mismo pero, como digo, ¿no? Esa intensidad que tú comentabas al final ha llegado con su recompensa, ¿no? Sí, sí, al final, como dije el día de la presentación, el objetivo mío era llegar aquí, llegar bien, ¿no? Al primer partido de liga y creo que me encuentro bien, me encuentro con ganas y físicamente me encuentro bien y bueno, esperemos que esto perdure en el tiempo y bueno, voy a intentar cuidarme lo máximo posible para que, bueno, para estar disponible cada partido e intentar que la intensidad sea como la de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.